Con los boletitos, boletitos, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Virgencita, milagrosa, tú que sabes dónde está en soledad. Dile que pronto mi vida, sin su amor, se ha trabado. Cuando escuches mi canción quiero recuérdelo de los besos y caricias que me daba. También quiero que recuerdes de los días, que a mi lado me dices tu pasado. Este pobre corazón está salgando, pues una herida que existe fue muy grande. Si algún día quieres regresar a mí, un solo muerto de careño de esperarte. ¡Bravo!